Música Parate por ahí un momento bro Para llamar a Wari Para venir aquí rápido Música ¿Dónde está este cabrón? Música Vamos a puñetar En Washington High Activo ¡Sicario! ¿Qué está pasando mi loco? ¿Todo bien? ¿Y dónde que estás mío? Oye estoy por aquí por Washington High Pero no me acuerdo bien bien Envíame la ubicación o el location Para llegarle ahí de una Porque quiero verte Estamos aquí puñeta Yo te estoy tirando desde que llegué Cabrón Y no sé de ti Envíame el location Envíame Tokio Que vamos para allá de una Como tienen que ser los verdaderos gantes Real G4Live baby El Dream Team Que no se digan más nalga Vamos a darle Envíame Tokio Vamos a romper la gran manzana Como tiene que ser Voy por ahí Real G4Live Respeto siempre Y bendiciones Brobe Vamos perciba con todos los poderes Puñeta Envíame Tokio Envíame Tokio Que voy por ahí de camino Como tiene que ser Vamos a romper la gran manzana Bienve Respeto para todo el mundo Y bendiciones Vamos para adelante Ni di oil Que dice a entender Ni dioi Si es bueno ¡A ti! ¡Dime, bro! Permisiones, ¿va? ¡Dime, bro! ¡Oye! ¡Washington Hive! ¡A ti! ¡Mengo bajando, esperando y rapeando en exclusiva! ¡Ya! ¡Vamos para encima! ¡Mengo frenando en todos los bloques neoyorquinos! ¡Oye, Washington Hive! ¡Muchas permisiones! ¡RD! ¡PR! ¡La verdadera familia! ¡Vamos a romper como tiene que ser! ¡Así que tres meses para el fresco que vamos a darle! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí, puñeta! ¡Vamos! ¡La verdadera familia! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en Washington High. Dímelo, Wary, ¿qué está pasando? Frenó Ñengo. Frenó Ñengo y no frenaba. Viene Bullito pa Ñengo. Candela viva. Ya no se dice la vaina está heavy, se dice la vaina tan Ñengo. Washington High hoy. Prendida en candela. Demostró que el bloque se convirtió, había una patrón, una Kermé y la vaina se convirtió en patronales. Bienvenido, bienvenido a Washington High. Es un honor y un placer tenerte aquí. Gracias, gracias. De todos los raperos de Puerto Rico que uno escucha y uno respeta, tú sabes que cuando se habla de Ñengo, se habla de una percha humana. Cuando se habla de Ñengo, se habla de Real G for Life. Cuando se habla de Ñengo, se habla de un maleanteo bacano. Cuando se habla de Ñengo, se habla de un varón. Cuando se habla de Ñengo, se habla de un tigreo humilde. Cuando se habla de Ñengo, se habla de música folclórica, de música jepa, de un sello que vino pa quedarse. Ñengo Flow en la casa pelando y rapeando. Mucho respeto, tú sabes que el respeto es mucho, Wari, súper, súper contento y agradecido por el espacio también y por el tiempo que me brindan. Agradecido también, brother, sabes que estamos aquí a la orden y de verdad que me hacía falta bajar para acá. Necesitaba el calor de todos mis dos y hacía ratito que como estábamos viajando para allí y para acá, pues no había tenido un break para bajar. Pero tú sabes que desde que yo te rizo aquí, yo te tiro siempre de una porque tú sabes que tú eres mío. Y lo de la percha, tú tampoco te quedas atrás, tú vienes echando candelas desde allá atrás hace rato también. Mucho respeto y agradecido de verdad de poder estar aquí hoy día. Y muchas bendiciones para todos mis dominicanos. Real G for Life en la casa. No, no, miren, lo que dice Ñengo es una vaina real. Llegale a esto. No a todo el mundo se le da la medalla de oro, le llegaste. Y a ti te la damos, te damos la medalla y las flores porque lo que tú has hecho en Latinoamérica y toda la gente que corre contigo que se han buscado el pan de cada día. Amén. Con Real G for Life. Es una vaina que la gente lo siente en los barrios de verdad, le llegaste. Amén, amén. Tú sabes, entonces nosotros comenzamos con la, comenzamos en barrios que no tenían oportunidades por los gobiernos corruptos que se robaron todo. Le llegaste, Wally. Y en verdad lo tuyo es puro. ¿Me entiendes? Y te queremos y se siente. Tú no veas todos los tigres. No, claro, no. Que esto no es mueca. Y yo los quiero a ustedes un montón. Esto es una familia. Desde que llegamos aquí se siente la vibra a otro nivel. Demasiado de cabrón. Todo el mundo encendido en candela. Súper contento por el apoyo y por el amor que siempre me brindan. Y de verdad que me hacía falta de coger un, ¿me entiendes? Un baño de pueblo. Un baño de pueblo y bajar para acá para los bloques neoyorquinos a romperla como tiene que ser. Saben que cuentan conmigo siempre para las que sea y que el respeto es mutuo también. Nengo Flow es, sin lugar a la duda, uno de los preferidos de los dominicanos. Nengo Flow, el flow de Nengo. El amor a los dominicanos, el respeto que Nengo le brinda a los dominicanos. Es genuino. Y Nengo es uno de los artistas. Aparte que del gusto dominicano es uno de los artistas más queridos en Latinoamérica. Yo creo que sí. A nivel de música. Y no, y dándole historia a los tigres, porque usted sabe que nosotros tenemos la librería. Cuando Vico sí bajó como para el 87 al 89. El dominicano en verdad quiere ir a Vico sí. Yo estoy hablando de la verdadera historia antes de que entrara Rubén DJ. Cuando empezó toda la vuelta. Y nosotros lo estamos viviendo en vida real contigo. Y todos los dominicanos, todos los domi aquí, te llegan y tú lo sientes. No, ustedes son mi familia desde el día número uno. Desde el día número uno el que me conoce, que es de RD, sabe cómo yo soy con ustedes. ¿Me entiendes? Saben que los respeto muchísimo. Que siempre he puesto el corazón en todas las cosas que hago cuando hago colaboraciones con los domis. Y que gozan de mi respeto. Y saben que estamos aquí siempre para las que sea. Oye, cuando van a PR es otra cosa también. Siempre tenemos esa unión y ese respeto por delante que va por encima de cualquier cosa. Y Wary sabe que me conoce hace un tiempito ya. Como yo maquino siempre, siempre, siempre van a gozar de mi respeto. Y para las que sea cuentan conmigo. Ustedes de verdad tienen un calibre demasiado de pesado también en la música. Que eso es de admirar. Y estamos aquí, ¿me entiendes? Para unir la fuerza y seguir metiendo mano como tiene que ser. Oye, el bloque se prendió en candela y quiero que eso siga pasando. ¿Me entiendes? Que se sigan uniendo más y más y más y más para llevar esto a otro nivel como tiene que ser. Porque en la unión está la fuerza. Real. En la unión está la fuerza. Amén. Viene pregunta para Ñengo. Vemos un Ñengo visitando Nueva York. Vemos un Ñengo dándose un baño de pueblo. Vemos un Ñengo activo con la música. ¿Cuál es el motivo de la visita de Ñengo realmente a Nueva York? Aparte de que quería joder y verte también, que hace ratito que no te veía. Quería ir contigo, ¿me entiendes? Pues vine para acá a trabajar un par de cositas de lo que es el disco de Real G for Life volumen 4, que ya estamos en la recta final. Me he tardado un poquito porque he quitado temas y he puesto otros nuevos para refrescar el disco como tal. Y voy a estar el sábado por ahí en un showcito que tengo con los brothers metiendo manos. Y más que todo porque quería visitarte también y pasarla bien, compartir con mi gente de pueblo, ¿me entiendes? Porque ahí es donde uno coge la verdadera musa para poder seguir echando para adelante, ser la energía verdadera, la del pueblo. Pelando y rapeando tienen exclusiva la visita de Ñengo Flow. Y para nosotros es más que un honor tenerte aquí porque ya que eres un artista ya de nombre, eres una persona que nos da respeto, que nos da amor. Nosotros nos identificamos contigo y apoyamos tu carrera al 100. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el punto de vista de Ñengo, de esta plataforma de Pelando y rapeando? ¿Usted cree que esta plataforma tiene futuro? Claro que sí, claro que sí. Como estábamos hablando fuera, tras bastidores, como uno dice. Yo digo, Wari, en la unión está la fuerza y esto es algo que le hace falta al género como tal. Plataformas que informen al fanático, que puedan los mismos cantantes desarrollarse en la plataforma con ustedes. Oye, que hay que dejarle el orgullo y trabajar mano a mano, ¿me entiendes? Para que la gente pueda seguir llegando a la vuelta. Tienen que haber plataformas como esta. Porque hay muchos fanáticos que muchas veces pues están perdidos por el mundo. Es verdad, es real. Y los programas que informan no son 100% de la calle como venimos nosotros de cero, ¿me entiendes? Que muchas veces desinforman al fanático. Yo digo que Pelando y rapeando tienen un futuro súper cabrón. Tienen que unirse siempre, como siempre te lo he dicho. Y de aquí para adelante lo que viene es historia por ir para abajo, porque esto es un antes y un después. Y yo sé que van a romper duro. Tienen la verdadera energía, tienen la verdadera esencia. Los felicito y cuentan conmigo también para lo que sea. Gracias, gracias. Prendió el bloque de la 186. Gracias por las buenas intenciones. Siempre. Prendiste el bloque, mi hermano. En candela, la baila está llengo, Flo. La baila está llengo. ¡Wow! Hace mucho tiempo que no se sentía como esa furia. Duro. Como ese amor, ese afecto hacia un artista. Yo, que me desplazo en los bloques, new yorkino, y conozco un poco de los bloques. Eres tú, un artista querido en Nueva York, llengo. De verdad, yo soy muy agradecido por el cariño y por el respeto que me brindan, Wari. Porque desde el día uno que yo estoy entrando para acá, para la Gran Manzana, siempre me han dado un respeto súper cabrón, siempre me han tratado súper bien. Y eso yo, de verdad, que lo agradezco, lo valorizo mucho. Y como siempre te he dicho, brother, el que quiera colaborar conmigo, que quiera esto, siempre cuando haya un respeto por medio, sabes que estamos ahí metiendo manos. El amor y el respeto es mutuo. Siempre que vengo para acá, como te dije. La gente se desborda en cariño y en amor, y de verdad que me hacía falta un bañito de pueblo para coger esa energía y seguir metiendo manos. ¿Y tú sabes a qué nivel daban los chismes? Los chismes, ¿qué es lo que? Otro nivel, otro nivel. La rompieron durísimo. Tú sabes que si me dejan, me como 20. ¿Cuándo te comiste? ¿Te comiste nada más? Te comí uno, pues tengo que bajar la panza. Estaba dándole duro, ¿me entiendes? Rompiste la dieta con Wari. Me volví loco, pero es que había que hacerlo. Tú sabes que eso es parte de la vuelta. Wari, tú sabes que la gente ve a Ñengo Flow y la gente lo admira, lo alaba, pero no ven el sacrificio casi de una carrera de 20 años, mi hermano. ¿O estoy mal? No, sí, sí. Comenzando creo que en el 2004, por ahí, ¿no es verdad? 2004, 2005. Llega un chamaquito de Puerto Rico y lo firma una corporación como la de Univision Music, ¿no es verdad? ¿Qué se siente tú un chamaquito saliendo de...? Esto es para que los chamaquitos de Latinoamérica se impiren. ¿Cómo se siente saliendo de un cacerío, de un barrio de Puerto Rico, que te venga a firmar una corporación como Univision Music? ¿Qué se siente? ¿Y cuánto te dieron, en verdad? ¿Cuánto te pusieron? ¿O tú firmaste a lo loco? No, en verdad, la firma como tal fueron como 15 mil dólares. ¿Viste la gloria en ese tiempo? En ese tiempo, claro que sí. Y más que el dinero, ¿me entiendes? El dinero viene y va, el poder salir del barrio y llevar mi sueño a otro nivel y poder firmar con una disquera, ya con eso yo era ganador, porque casi todos los que vienen creciendo conmigo están muertos unos, los otros pues están presos. que hay mucha, mucha, la probabilidad bien poca de ganar del barrio donde venimos, ¿me entiendes? Como estábamos hablando ahorita y con nada más yo salir en el disco, tener un disco propio de esa magnitud, arrancando. Arrancando. Yo me sento ganador, aparte de lo de la plata, porque como te dije, la plata viene y va. ¿Qué edad tú tenías cuando te firmó Univision Music? ¿Qué edad tú tenías siendo? Yo tenía como 17, 18 años. Un bebé, un bebé, ¿verdad? Exacto, que acuérdate, tampoco tengo, no tengo experiencia en lo que son los negocios. Exacto. Y no me quejo de nada, porque para bien o para mal uno aprende. Aprendiste. De los cantazos de la vida, claro. No, no son lecciones. Claro que sí, de las cogidas pendejos uno va aprendiendo, ¿me entiendes? Y lo vas aplicando para que tú se, pues entiendes, para que no te vuelva a pasar en otra ocasión. Sabes que si te azotaste con la piedra, pues no vuelva a caminar por ahí, porque te vas a descojonar la salud otra vez. Y pues uno va aprendiendo de todo un poquito en la vida. Y soy súper agradecido con la gente de Univision. Tienen mis respetos, sabes que también estamos aquí siempre para las que sea. Y agradecido porque todo me ha servido para experiencia, bien o mal. Qué chévere. No, no, no. Mira, los menores tienen que aprender que los aplausos no vienen de la noche a la mañana. Las fotos no vienen de la noche a la mañana. Eso fue un sacrificio, ¿me entiendes? Claro. Y la práctica y la disciplina, Guari, que no tienen mucho. Tú me entiendes que en vez de en verdad, en realidad, ponerle esfuerzo, los tigres se tiran para la calle. Tú sabes, vente para vida, preso, puñalas y tiros. ¿O estoy mal? No, no, es verdad, es verdad. Veo un Chando como más relajado, más florecente, más orgullo. Está llevando los códigos que son. Sí, él está bien. Y está en pinta, está bonito. Él está bien. Él es lo bloque neoyorquino, tú sabes. Duro, duro. Chando es una persona que me ha sorprendido. Él ha cambiado mucho. Coño, qué bueno. Activo el brother. No te lleves y te que... Oye, una pregunta. No, pero está instruyendo con los códigos que son, ¿me entiendes? Porque es verdad la juventud. Hay muchos chamaquitos locos por ahí que tienen que orientarse. Una pregunta que tiene que virmilar para Ñengo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, entonces tengo una pregunta. Claro que sí. Ya que tú estás aquí en los bloques de Nueva York, tú siempre estás tijo y tú estás querido. Tú sabes que el pueblo te quiere. Hay un tema que tú tienes que se llama escándalo. Duro. Duro, duro, duro. Quiero que tú me hable de eso. Háblame de ese tema. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Escándalo. Escándalo es un tema que se ha metido... Oye, en los últimos días ha ido escalando posición y escalando y escalando. Y estoy súper agradecido con el apoyo que le han dado los fanáticos y todos los que son seguidores de Ñengo Flow. Te puedo decir que tiene la esencia de lo que era Ñengo Flow en el 2010, 2009. Porque quería salir con esa esencia cuando estaba con Yori, con Gotay. La esencia que impactó y que al sol de hoy pues la gente sigue en loco con esos temas de esos tiempos. Pues hablé con Jean Paul, que es uno de mis productores, y le dije, vamos a sacar este reggaetón, pero quiero meterle los sonidos que tengan la esencia del Ñengo Flow del 2009, 2010. Y cuando salió el tema, tuvo una aceptación increíble. Todos los días va escalando y escalando posición. Y estoy súper agradecido con el apoyo que le están dando. Y ya tú sabes, lo que hay es escándalo para buen rato. Era un tema que venía en el Real G4 Live Vol. 4 y decidimos sacarlo antes para calentar la pista. Y lo que viene es escándalo en el Real G4 Live Vol. 4. Trotemos a esa magnitud y con ese mismo sazón, más o menos. Tu hermanito Anuel, tu hermanito Anuel siempre, que yo he visto en entrevistas, tu hermanito Anuel siempre vive agradecido de ti, de Ñengo. Él siempre, cuando le hablan de Ñengo, él siempre, de forma educada y de forma respetuosa, agradece que tú fuiste uno de los primeros raperos que grabó con él. Duro, duro, ¿no? Anuel sabe que las cosas que hemos hecho las hemos hecho de corazón. Y que es familia, que cuenta conmigo siempre para las que sea. Y que estoy súper orgulloso de verlo, de ver llegar a donde ha llegado hoy en día. Y de yo poder ser parte, ¿me entiendes? Desde sus comienzos, sembrar esa semilla y ver a donde ha llegado el movimiento del Real hasta la muerte, pues me hace sentir orgulloso también. Sabe que goza de mi respeto y que estamos ahí siempre mano a mano para las que sea. O sea, aquí más que todo, Guari, es el respeto lo que va por el medio y lo que empieza una relación. El respeto y el chamaco conmigo siempre ha sido claro, ha sido agradecido y estamos aquí siempre para las que sea. El respeto es más bonito que la moda. Claro. Y eso es lo que vale. Por mucho, por mucho. Eso es lo que vale. Te hago ese tipo de pregunta porque al yo ver, yo, que tú siempre has tenido esa visión de darle oportunidad a los raperos así de grabar con Nuevo Talento. Y yo he visto de los Nuevo Talento que tú has hecho música, que tú no te fijas si el Nuevo Talento tiene una pegada o tiene dos millones de followers y un artista de la nota. Yo sé que tú grabas con ellos. Exacto, exacto, porque es como siempre he dicho y me han preguntado y pues yo digo, es un mamey cuando ya la chiringa está volando. Tú tienes que joderte, ponerle el palito, el hilo y joderte buscando el viento para elevarla porque cuando las cosas están hechas es un mamey decir, ah, yo sabía que eso iba a pasar. No, tú tienes que tener la visión y desarrollarlo y creer en el artista de cero, ¿entiendes? Real. Porque es como todo, hay que joderte, sacrificarte. Uno tiene la visión, el chamaco tiene talento, pero hay que pulirlo, pues tú te pones para eso, empiezas a trabajar en la carrera. Hasta llevarlo a otro nivel y yo digo que Anuel, Anuel Farruko, disculpa, Anuel Farruko y todos los que ha ayudado, ellos siempre han sido agradecidos hasta el día de hoy. Pero desde el día uno que tuve la visión, pues gracias a papá Dios no me equivoqué porque mira dónde han llegado hoy día. Y sabes que estamos aquí, esto es una familia más que todo. ¿Cuál de tu año, de tu carrera, tú has sentido que tu música ha impactado más en el mercado latino y cuál canción en la actualidad tú te identificas? Que tú dices, esta música me gusta, esta música va conmigo y esta es la música que me gustaría hacer, aunque yo no la haga. Pues mira, te puedo decir que en el 2012, 2014, ahí fue donde estuvo el hi-hi bien prendido, Jengo Flow. Pero todos los años me han servido de experiencia para uno pues aprender cositas nuevas, como estábamos hablando ahorita, pulirme en las cosas que no me han ido tan bien, pues tratar de no caminar por ese camino. Lo he usado de experiencia, para bien o para mal, pero los años que han tenido el hi-hi como tal, pues te puedo decir 2012 hasta el 2014. Luego de eso pues tuve una pausita, empecé a joder con los discos de la calle como los Mistakes, hasta que vuelvo a salir otra vez que cojo el hi-hi de nuevo con Zafaera. Pero ya en esta generación que estaba Bonnie, está toda esta nueva sangre. Y te puedo decir que la música que a mí me gustaría hacer siempre, siempre, es el hip hop de la calle, lo que siempre ha identificado a Ñengo como tal, el maleanteo. Lo que le gusta a la gente de Ñengo. Exacto, exacto. El maleante, ese rapero. El maleanteo y proyectar lo que es, las vivencias reales, ¿me entiendes? Porque hay muchos que cantan disparate con cojones y no saben ni los calibres de las pistolas. Hay muchos raperos en el mundo artístico de la música, de la música hip hop, que no cantan lo que son, en verdad. Claro, claro, hay muchos loquitos por ahí disparateando y tirando al garete de la baqueta, como uno dice, hablando por boqueganso. Que tienen que instruirse mejor, ¿me entiendes? Y buscar en el diccionario, si no saben, para que no lo buscan mal porque están a los locos diciendo un trozo de disparate. Habló, habló y no hablaba. Y no hablaba. Habló y era mudo. Tú sabes que nosotros vemos a un Rochi grabando con pilas de menores, ¿no es verdad? Y lo está ayudando, pero la diferencia es que tú lo has hecho a un nivel internacional. Y en todos los países como Chile, Argentina, Colombia, vemos a un Ñengo que ha grabado con todos los menores, dándole una oportunidad para que no coja un caso criminal. Y también nosotros certificamos de que tú grabaste con Nelly, de aquí, de los bloques de Nueva York, de los bloques neoyorquinos. Creighton Family. Creighton Family. Tú sabes cómo es el tostado. Y entonces, en esa canción del Panda, que estaba Dova, que Dova no tenía nombre, ahí vemos a un Ñengo Flock metiendo manos con los menores de los bloques neoyorquinos. Duro, duro. Entonces, nosotros, yo y Guari, en verdad certificamos los verdaderos tigres, le llegaste. Ya. Entonces, nosotros sabemos quiénes son los guasones y quiénes son los reales, le llegaste. ¿Tú me entiendes, Niendo? Entonces, ahora que tú tienes dos hijos, Ñengo, tú, que tienes dos bellas crias tuyas, la letra tuya han cambiado, porque tú cantas de maleanteo. No es que es un maleanteo negativo, pero ha cambiado para una influencia a los hijos tuyos, que no se vayan a dejar influenciar por un cierto tipo de la letra que tú cantas, que tal vez yo la vayan a coger de otra manera. No, yo digo que la disciplina empieza en la casa y yo, pues, mi música sigue siendo la misma, ¿me entiendes? Y yo me encargo siempre de llevar a mis hijos por el camino, porque yo creo correcto, porque todos los días, pues, aprendemos cosas nuevas, igual nos equivocamos porque somos seres humanos. Pero siempre trato de enseñarles en la casa, mira, gallito, si tú haces esto, vas a hacer las cosas mal, te va a pasar esto, vas a tener estas consecuencias. Pero mi música sigue siendo la misma y sigue, claro, siempre pienso, porque es como todo, uno madura como hombre y como padre, pero no he cambiado la esencia. Me he encargado más de enseñarles y llevarlos por el camino correcto y decirles las cosas como son, transparentes, que tapárselas o disfrazárselas, porque si se van a la carretera van a encontrarse con la realidad. Y si yo no le digo las cosas como son, pues no van a tener las herramientas para poderse defender como es. Pero te digo que lo he pensado, pero hasta el sol de hoy sigue siendo la misma receta de Ñengo Flow, pero lo pongo claro, me entiendes, le digo lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Hay una fundación en la casa en cuanto a un ejemplo, a hablar en el diario, en el diario vivir, siempre está presente. Claro que sí, siempre estoy pendiente. Siempre estoy pendiente. No, y el hecho, yo siempre se lo digo, el hecho que yo me haya topado con todos esos revolucionarios o haya cogido todas esas candelas no es que ustedes lo van a hacer, porque si ustedes tienen la herramienta de estar bien, ¿me entiendes? Que es lo que tienen que estudiar, pues enfóquese en sus estudios, haga las cosas bien para que no tropiecen la carretera, porque no necesariamente porque yo hice esto, ellos lo tienen que hacer, ¿me entiendes? Y otra pregunta, o tú querías igual y dale, o decimos. Proyecto futuro de Ñengo, proyecto futuro, así ahora me invito, ¿qué trae Ñengo musicalmente frequecito para la calle? Pues mira, ahora mismo venimos con el Real G4L volumen 4, un disco que la gente lleva esperando hace ratito. ¿Es un EP, un EP? Un EP que... ¿De cuántas canciones? Yo, tiene 12 temas, pero tiene, creo, son como 6 reggaetones, yo solo, los otros son featuring, pero está bien, tiene de todo un poco, tiene reggaetón, tiene drill, tiene trap, tiene maleanteo, que tú sabes que esa es la especialidad de la casa, pero... Es una fanaticada bacana de Baby, porque yo vi un par de Baby, que se trae un par de fotos con el tío. Por eso, por eso, por eso mismo es que me he tardado un poco en sacarlo, porque quiero, pues entiende, cubrir todas las bases, que no se escape nada, tener de todo un poco para el fanático. ¿Colaboraciones? Y ahora mismo, pues estamos... Oye, no quiero tampoco que se sepa toda la magia, pero, 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 pero viene My Tower con el Yengoso por ahí, tengo un temita por ahí también con... Con el Conejo, que no quería decir. ¿Con el Conejo, Lalo? Ya tengo uno que salió, que se llama Dato de Noche. Es una premisa, papelán de rapiando. Pero, para el mío, para el mío. El Conejo blanco. Yengo. Yengo. Barrio aquí por ahí, volumen 4. Bad Bunny. Bad Bunny. Esperen eso, le dimos una luz. Exacto, no se le puede dar completo. Y ya, ya como dice, como dice Wari, Yengo, que tú le canta a la mami, y yo sé que tú eres un hombre de familia, las tentaciones, cuando tú cruzas para Latinoamérica y ves a esos maquinones, a colombiana, argentina. La va a calentar. Pero, cabrón, tú lo que le vas a calentar en mi casa. Claro, cabrón. Proyecto futuro, voy a empezar a montar ahora los Real G4 Live, pero por países, Real G4 Live Argentina, Real G4 Live México, Real G4 Live Colombia, Real G4 Live Chile, Real G4 Live RD. Voy a empezar a montar eso también. Cabrón, cabrón. Una vez terminemos con lo que tenemos pendiente de Real G4 Live Volumen 4, empezamos a montar toda esa música. Gira, gira, se aproximan gira de Yengo Flow. Sí, 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 se aproxima la gira de Real G4 Live Volumen 4, por eso quiero ya salir con el disco para la carretera, para calentar duro. Y en montar ya el show nuevo, darle un off-date, para montar todos esos temas del disco nuevo y empezar a darle a lo que es la gira nueva de Añengoso. Dame tambora, dame tambora. Dame tambora, dame tambora. Dame tambora, sicario. Mira, sicario, estás botado, cabrón. Dame tambora. Ese traguito lo tiene Rulai, está Rulai con ese trago. Se frizó. Pendiente a lo que tiene que estar, Pucheta. Dos pa' arriba y al X. Dos pa' arriba y al X. Está bien, ahí está, ahí está. Estaba haciendo coro con Wellington Q. Bien, una pregunta. Yo te iba a preguntar. Como altita, ¿qué tú has visto que te resultaba más? ¿Cuando tú haces EP y sueltas Dico o cuando tú sueltas Single? Bueno, es que son dos cosas distintas. Siempre el fanático va a esperar un EP, porque al fanático le gusta disfrutar y tener, para poder cambiar y tenerlo también físico. Yo digo que el Single también te enciende en la carretera y funciona de las dos maneras. Pero siempre yo digo que hay que zumba el Single para que te estartee, prendas la carretera en fuego. Y ya cuando estés prendido, pues zumba el EP. Porque si está frío y tiras el EP, lo vas a botar, ¿me entiendes? No vas a hacer nada. Oye, que lo que... Esto, yo voy a hacer esto porque necesitamos que los tigres que están aquí, que son parte del escenario, oigan a Ñengo rapeándome. Me gustaría que Ñengo me rapee algo bacano, ya que te oye la patronal de Ñengo. Que Ñengo me venga como... Yo quiero que Ñengo me rapee algo. Algo, algo, que me rapee algo. De esos discos viejos de Ñengo, que Ñengo rapeaba así, agresivo. Yo quiero sentir ese Ñengo rapeando, para que el público oiga Ñengo rapeando. Me damos ahora seguro. Yo quiero que Ñengo me rapee algo. Hay un clásico también, como Vente Conmigo, que es una de las primeras introducciones de Ñengo. Yo quiero llegar a mi mito. Pero darle algo, que es un cangrinaje. Yo quiero botar nota con Ñengo rapeándome algo. Ponla ahí, ponla ahí, que es obresiva. Oye, yo quiero que Ñengo me rapee algo a Capela. Que me dé una cotorra a Capela. Yo quiero sentir ese Ñengo rapeando, que me dé esa inclusiva. Oye, esto dice... Mi pistola te descojona y yo salgo libre. Siempre ando con mi cuarentona y no cambio el calibre. A mamabichos como tú, yo los tengo en declive. Uno quitao con otro puesto y quedarán horribles. Ñengo flow en la casa. Real Jimbo Live, baby. Cuando tú oyes la cotorra de Ñengo así, tú te teletransportas porque Ñengo te la da cruda, sin maquillaje. No, sin maquillaje y sin corte. Ñengo te la da dura. Puro, 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 como tiene que ser. Puro y sin corte. Salgo pa' los paris, como pun safari en la jungla de Vietnam. Hoy dos o tres se van. Ya le puse el peine a mi pistola. No digo hola, somos dueños del milenio. Ustedes parte de mi ola criminal. Soy un delincuente habitual, conocido aquí y en Washington como el anormal. En la catana, el de la zona metropolitana. Engavetado por los pedazos y a tierra lejana. Vuelta a la manzana, la rodean mis panas. Es mejor que ni te asomes a la ventana. El miedo y la perce me lo maman. Mientras yo jodo con la muerte, tú de la vida te arranas. Palomón. Ñengo Flow en la casa. Ñengo Flow. Haciendo historia. Dando cotorra a Lai. Estas son exclusivas que solamente empelando y rapeando. Y ese es el tema de los retros, los cortes retros que te gustaban. Cuando estabas con el voltaje por ahí dando fuego. Ñengo. Ñengo. Cree, Ñengo, que le hace falta a la calle ese valliaqueo, ese maleanteo. Ese, esa unión musical entre los tigres. Cree, Ñengo, que le hace falta en el movimiento. Claro, claro. Eso siempre tiene que estar guardi porque el género viene de la calle como tal. Tanto el de ustedes como el de nosotros. Y siempre tiene que estar ese valliaqueo y el maleanteo encendido puro. Eso no se puede ir porque hay muchos fanáticos esperando eso también. Y como que eso ha mermado un poco y eso no se puede dejar morir porque esas son nuestras raíces. Siempre eso tiene que estar ahí porque esa es la esencia. ¿Trap o drill? Trap. Me gusta fluir más en el trap. ¿Por qué trap y no drill? No, me gusta el drill también. Porque acuérdate, uno tiene que adaptarse a los climas, a todos los climas que vengan. Tiene que estar surfeando la ola, como siempre lo he dicho. Pero me gusta más el trap porque puedo fluir en los flows. Igual lo puedo hacer en el drill, pero en los flows como tal del deliver, pues puedo fluir tanto en maleanteo como en valliaqueo. En el trap se me hace más fácil. ¿Cinco traperos que te den nota en la actualidad? Traviscott. El chamaquito en Guaineli. Chopa. Sí. Se está metiéndole vallaco también. El difunto, pero era más drill, Postmoke, En Paz Descanse. En Paz Descanse. Future. Duro, duro Future. ¿Cuánto nos queda uno? Hay cuatro, ¿verdad? Creo que hay cuatro. Y de las mujeres que tú sabes que no pueden pasar desapercibidas, Cardi V está rompiéndola también. La Cardi. Cardi es dominicana. La Cardi. Claro, mucho respeto para Cardi. La Cardi. Y para el esposo, usted también. Y si está viendo a Pelando y rapeando, saludo, Cardi. Churro para Cardi V, muchas bendiciones y respeto. Una bullita para Cardi. Te queremos. Duro, claro que sí. Mucho respeto. Nosotros también te vimos en una colaboración de Héctor El Fadel en Los Anormales. ¿Cuál fue la que te dio en vez del boom en cuanto a todas esas colaboraciones? Si fue Sangre Nueva o si fue la de los bandoleros con Don Omar. ¿Quién te dé el empuje? ¿Quién le dé el empuje a tempo? Así como tal vez tú, así como tú solo viste a Noel. ¿Quién le dé el empuje a Ñengo? A Ñengo Flow. Pues te puedo decir, Don Omar y Julio Voltio en el tema de Safari cuando salí en... Don Omar presentándome cuando hice lo del disco de Univisión y Julio Voltio cuando me presentaba en Safari en Sangre Nueva. Ahí es como... Yo digo que de ahí para adelante pues Ñengo Flow reventó y empezó... Todo el mundo a mirarte. Exacto, exacto. Dentro del enero como tal yo digo que Safari con Julio Voltio. Otra pregunta. Viene pregunta. Ponle, 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 ponle redoble, ponle redoble ahí. Kevin Millar viene pregunta, viene pregunta. Ñengo, tú sabes que tú te has querido en los bloques de Nueva York. Mucho respeto, brother. Sí, y antes de que tú te vayas, yo quisiera que tú, de tu opinión del movimiento del norte de aquí de Nueva York, porque hay unos cuantos muchachos que ellos quieren grabar y hay dos o tres que han grabado y no sé qué pasa. Yo creo que tú me de tu opinión de eso y que ellos necesitan si lo están haciendo mal también, porque cada quien es un ser humano y se crece un movie. Bueno. Habló. Mucho respeto. Mi consejo como tal, ¿me entiendes? Mi humilde opinión, porque ustedes tienen su maquineo y hay que respetarlo. Que tienen que unirse todo el mundo. Tienen que unirse y empezar a trabajar, a fusionar, a hacer featuring uno con el otro. Que no se dejen llevar de que no, porque el chamaquito está empezando ahora, no los voy a ayudar. Mentira del diablo. Tienen que empezar a ayudarse unos a otros. Mantenerse siempre. Y tú sabes que cada mes, ¿cómo te digo? Cada cuatro o cinco meses, pues hay uno que castura la bandera como tal, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque todo es tan durísimo, pero cada seis meses o cada siete meses, pues hay uno que castura la bandera. Pues el que esté de líder en el momento, que esté rompiendo, que esté caliente, que empiece a darle la mano a todos los otros, ¿me entiendes? Y que dejen la dema esa. Y que dejen las loqueras. Porque créeme que en la unión está la fuerza. Practíquenlo. Si no lo funciona, pues no lo hagan más nunca. Pero para mí esa es la receta. Unirse y dejarle el orgullo para el carajo, ¿me entiendes? Y no, mira, y esa pregunta que tú le dijiste a Ñengo es importante, porque vimos a Ñengo. Te vi en un video con Coyote recientemente. Duro, duro. Se viene algo en camino, que Coyote es de los míos también. Sí, Coyote es de los míos. Lo conocí por la Bloomberg. Bendición a la Bloomberg. Mucho respeto. Y estamos cuadrando un par de cositas, a ver si soltamos antes que se acabe el año un bombazo para la carretera. Duro, duro. Eso es lo que se necesita, apoyo también, más que otro internacional. Claro, vamos, persima. Háblame, háblame un poco a nosotros de algo un poquito íntimo y emocional, pero... ¿Cómo era la relación entre tú y Pacho? Háblame un poco de la vida de Pacho en la vida de Ñengo Flow. Bueno, yo te puedo decir que yo desde que conocí a Pacho, desde el día número uno, siempre, siempre, fue un varón, siempre me dio respeto, igual yo a él. Siempre, desde que nos conocimos, desde el día número uno, fue el mismo tipo, hasta que se fue a morar con el Señor. Y goza de mi respeto, igual los hijos de él, le mando saludos a la familia, mucho respeto, bendiciones. Y de verdad, le mando también el pésame. Que descansen en paz. Que descansen en paz. Y te puedo decir que conmigo siempre fue un hombrecito y es un guerrero también. Y sabe que cada vez que él me tiraba, yo nunca fantasiaba porque siempre me demostró amor real y puro. Y siempre me demostró respeto. Por eso, cada vez que me llamaba para trabajar, pues yo decía, dale, vamos por encima. Y nos manteníamos siempre en contacto. Él me enseñaba los proyectos. Le decía, dale pa'lante, mete mano. Y goza de mi respeto y gozarás toda la vida porque yo soy un hombre y soy agradecido también. Y él conmigo se portó muy bien, ¿me entiendes? Y eso yo lo respeto mucho. Tú sabes que también él, empelando y rapeando en este escenario, habló de la misma manera de ti. De ti, así me invito a hablar. Que quien fronteara contigo, tenía problemas con él. Yo le pregunté. Esto es una familia. Yo le pregunté a él, a Pacho, que descansen en paz. Mencióname tus cinco raperos que fuera y dentro de la música, tú consideras que son como tu hermano. Y él me dijo, Edwin. Duro, duro. Edwin. Es que teníamos, aparte de lo que es la música, teníamos una hermandad y un respeto de parte y parte, ¿me entiendes? Desde el día número uno, que no era tan solo música, ¿me entiendes? Teníamos una relación como de hermano. Y te hacemos otro tipo de preguntas, perdona, porque sé del valor emocional que tú disfrutabas de él. Y sé que tú le tenías un aprecio fuera y dentro de la música. Claro que sí, a él y a los hijos de él también que están metiendo mano en la música. Sabes que gozan de mi respeto y conmigo, como te dije, siempre fue un hombre. Siempre me respeto, igual yo siempre lo respeté a él. Y que descansen en paz. Mucho respeto a la familia y muchas bendiciones. ¿Qué te puedo decir? Un guerrero de la vida que nunca se dejó y que metió mano por su familia, ¿me entiendes? Mucho respeto. ¿Tiene pregunta? ¿Viene pregunta, Pañengo? Viene pregunta. Ñengo, de la tiradera que tú has tenido musicalmente, ¿con cuál de los raperos que tú te tiraste en el pasado, tú has sentido que tus tiraderas han sido más épicas? Es que yo en verdad casi, yo no tuve problema con casi nadie así del género como tal, directo, de tú a tú. El único que yo voy a ir así fuerte y todo el mundo lo conoce, que nadie es un secreto, fue con Coscu. Y yo te puedo decir que esa fue la más épica y donde se sacó chispa de verdad, porque ahí sí que esa no fantasmiota, el que conoce del género de nosotros, sabe que eso fue real 100%. Y yo te puedo decir que esa fue la más... Son preguntas de requisitos, porque tú sabes que la opinión pública me preguntó, pregúntale a Ñengo. Claro, claro. Opinión pública. No hay problema, tú disparas por ahí para abajo. Pregúntale a Ñengo sobre esa tiradera, qué es su opinión, cuál es su opinión. Y yo te la hice porque yo sé que en el pasado, no sé cómo está tu relación en la actualidad con Coscu. No hay nada en contra del hombre, él está en su lado con su equipo trabajando, yo estoy en el mío. Pero no es que tampoco si nos vemos nos vamos a arrancar la cabeza porque hay un respeto. Siempre y cuando no se cruce ese respeto y no nos falta el respeto de ella para acá, yo no le voy a faltar de aquí para allá tampoco, ¿me entiendes? Pero es como todo, si le has dado un día con ponerse a adivinar, pues ya tú sabes. ¿Qué tenemos por aquí? Cuéntame, Kevin Millar. Genco, tú sabes que queremos agradecerte por la oportunidad que tú le has dado al programa Pelando y Rapeando. Tú sabes, gracias por la oportunidad. Y gracias a ustedes también. Sí, en este baño del pueblo lo necesita todo el mundo. Amén, amén, amén. En la unión está la fuerza y Pelando y Rapeando va para arriba como la espuma. En la vuelta, casi estamos terminando la entrevista y Dios, que nosotros quisiéramos extender la vuelta más y dale, tú sabes. Bueno, tranquilo, que ahora volvemos, si Dios quiere, bajamos en Navidad de nuevo y ahí volvamos un revuelo, cabrón. Yo te tengo una pregunta, antes de nosotros terminar esto, yo te tengo una pregunta. Yo sé que tú viniste, que tú querías ver al sicario de lo tuyo, tú le tienes mucho amor, hay amor. Claro, genuino, genuino. Bien, pero tú sabes, tú frenate aquí, a los bloques, algún plan, tienen ustedes dos, guillado, que no hablan de nada. Un wari sabe, un wari sabe que él cuenta conmigo siempre y nosotros tenemos alquito pendiente por ahí, que antes que se acabe el año ustedes van a tener la primicia, créeme. Un regalo de Navidad. Venimos con alquito por ahí. Yo soy el villano, control de mi barrio, mencionado como agoto, temido como sicario. Me quité por el par de años, soy la parra de tu oreja. Él en Pantagüares, soy el cuerno de tu pareja, sin pagarme renta, traigo mi flor en bandeja. Tú siempre te desmoyes. No le de maldú, no le de maldú, tranquilo ahí. Otra preguntita. Espera que salga ese bombazo. Antes de irnos, porque antes de irnos queremos saber algo también más íntimo. Algo bacano, porque es que tú eres una leyenda y nosotros queremos saber de ti, porque las flores te las estamos dando en vida. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Esto fue Amadeo que él escribió en el Brom, oíte. Qué duro. Borinquen, bellao, un borinquano del Brom, Amadeo. Ñengue es salsero. Tiene que hablar. No, tiene que hablar conmigo si tiene salsa. Ok, vamos a ver. ¿Quién era Tite Cure? ¿Quién era Tite Cure? Da, habla conmigo. Él no sabe quién era Tite Cure. ¿Quién era Tite Cure? Tite, 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 el escritor verdadero. A Tite lo entierran hoy. Dos mil canciones y le robaron y le devolvieron 600. Pero, ¿con quién se cría Ñengo Flow? Hubo un padre, ya que tú cantas de la calle, el reflejo de los barrios. ¿Con quién tú te criaste? ¿Quiénes influyeron en ti? Pues mira, en la salsa como tal, mi papá siempre me enseñaba temas y adivinábamos siempre. Él me iba intruyendo. Cuando salían los temas en la emisora sonando, me decía, ¿quién es ese? Pero era para enseñarme a yo poder identificar al cantante por ese tiempo y tuviera conocimiento. Yo al principio no lo entendía. ¿Picón de Rodríguez? ¿Picón de Rodríguez era uno tú? No, 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 esto es la voz. Bueno, es que Peter Conde es leyenda. Me gusta también, pero de los favoritos míos como tal, Marvin Santiago. Y más el Rivera, Chama Corramire, Chama Corramire, esto es la voz. Oye, esos son los míos. Aparte me gustan mucho la salsa porque hay un montón más. Cheo Feliciano. Cheo Feliciano. Pero esos son los que yo siempre... Lalo, claro, leyenda que en paz descanse. La máquina verdadera. Lalo está duro, duro, duro también. Tú sabes que por Cheo Feliciano y Tite Curé, Chocci está haciendo hoy en día el form brasileño, un menor que se llama Chocci7-3. Chocci7-3, el rapero. Sí, porque... Sí, el pro del mío también. Cheo Feliciano y Tite Curé amaban la música brasileña y se hablaron, estamos hablando de bien espiritual, y el form brasileño nace aquí, en los bloques de Nueva York con Chocci. La verdad. Sí, sí, porque estamos hablando de música que se extiende. Tú sabes que esto corre, esto es espiritual. Pero no, es bacano porque nosotros somos raperos, pero también les gusta la salsa. Claro, claro. Somos salseros a muerte. Yo soy más salsero que raperos. El folclor, lo verdadero raperos son los salseros. Es verdad, es real. Lo verdadero raperos, la vida de los raperos la tenía los salseros. Claro que sí. Claro que sí. Lo que él y la campana, los zapatos de doble tono. Serán las máquinas, serán las máquinas. Ellos fueron los que abrieron el camino para hoy nosotros en día poder gozar de lo que es la música como tal y tener las puertas abiertas porque tú sabes que no era tan fácil para los latinos en ese tiempo. Es verdad, no era fácil. Un poquito más difícil. Pero también nos enseñaron porque era más musical para ese tiempo también. La jodienda era otra cosa porque era con las bandas en vivo, ¿me entiendes? Es real. No sé si Ñengo le llegó, por aquí pasó tu hermanito Tony Sunshine. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Oye, shout out también para Tony Sunshine. Mucho respeto porque es una leyenda también. Es una leyenda. Con Fat Joe rompieron durísimo, con El Gordo también, con Big Punk. Big Punk también. Mucho respeto y de verdad que la vi, me curé duro, duro. Y Cuban Lin también que pertenecía a Terror Squad. Claro, claro, saludos a Cuba también. Sí, nos lo movieron. Mucho respeto. Y para el parte de la historia, aquí la historia no se puede borrar. No se puede borrar. Claro, claro. Pero óyeme, verano 2023, frenen los bloques neoyorquinos, Ñengo Flow, de Río Piedra Bayamón. Ponte claro que tú el que frene, tiene que frene aquí, apelando y rapeando. Frenó, frenó Ñengo y no frenaba. Es Bayamón, Puerto Rico. Frenó, frenó. Olvídate que esto es orgánico. Esto no es El Gordo de la Flaca ni Don Fasico. Esto es los malditos bloques neoyorquinos. Se equivocó y no se equivocaba. Frenó, frenó Ñengo y no frenaba. Viene Bullita para Ñengo. Su bullita y mi saludo cordial a toda mi gente de Puerto Rico. Recuerden que las cosas cambiaron. Ya no pueden hablar con uno directamente. Uno tiene su representante. Recuerden que... Está gotizado. No, el clima cambió. Antes andábamos en Franela, ahora andábamos en Coe. Recuerden, las estaciones cambian. Pero siempre no se tiren de repente. Llamen. Que hay cupos todavía, pero llamen. Hagan su apoyo. Oye, lo monto, que hay pilas de tigres que se dan su bombo. Y este hombre aquí, con el nombre de él, mira cómo va a humildad los bloques. Estás escuchando. Ustedes son míos. Es duro, demasiado. Es duro, ustedes son míos. R.D. sabe que los respeto mucho y que cuentan conmigo siempre. Y esos de por vida en este y en todas las que vengan. Es increíble. Frenó Ñengo que es hermano de nosotros de otro país. No, que él está ahí igual que nosotros. Él es de Borink en Bella. Pero muchos de nosotros nos frenan. ¿Y por qué? que dejen eso y que bajen para acá todo el mundo a vacilar y a pasarla bien mira como la hemos pasado repítese lo Ñengo que dejen que que dejen la demo y la come mierdería y bajen para acá pasarla bien en familia porque usted nunca sabe el mundo da vuelta el mundo da vuelta póngase para lo suyo cabrones habló Ñengo y no hablaba viene bullita verano 2023 pelando y rapeando Ñengo Flow frena en los bloques new yorkinos Washington High en la casa no 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 la vaina está recuerden señores luego hasta que va a estar en la calle rodando ya no se dice la vaina está heavy la vaina no se dice la vaina está ha la vaina está Ñengo Ñengo háblame del flow Ñengo Ñengo candela háblame de tu flow Ñengo estamos ahí con una pintita háblame de tu flow Ñengo Ñengo siempre está reduciente Ñengo siempre está al último grito de la moda es que tú sabes que está para mí cuando bajamos para acá tenemos que cachar los códigos verdaderos porque más entiendes aquí está el flow habló y no hablaba la percha uno de los raperos la percha humana uno de los raperos que para mí aparte de que el flow le queda bacano que evite más caro uno de los raperos latinos para que no vayan a generalizar porque los tigres de una vez como así no admítalo la cultura de los tenis dale para acá abajo la cultura de los tenis font passe 2004 font passe vainita de remon y pantalón bacano vainita vainita de hockey y gorra para atrás cartier bacana una baba de caracol en el pecho una muñeca barbie en el brazo una ruleta una ruleta rusa la cotorra verdadera dale dale lápiz vaquero para que tú le llegues qué clase dale lápiz porque aquí frenan los tigres caros aquí frenan los tigres caros frenó 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 uno de los más sólidos en el género ahora una pregunta al final lo que vale es lo que uno cargue del corazón porque desde que vale que tenga una pinta de 10 mil dólares una porquería persona de que te vale tener tener y tener si tú no sabes qué hacer ni qué hacer ¿entiendes? Real G for Life recuerdense señores que no es la ropa es la percha que no se le olviden y recuerden de suscribirse a nuestro canal de Pelander Rapiando recuérdense que Pelander Rapiando tiene el concurso tiene un concurso de freestyle donde se va a pagar el video se va a pagar todo promoción un promedio de 5 mil dólares si si manden sus canciones o frenen suscríbanse al canal pueden mandar un correo electrónico y tenemos todos los cuartos nosotros somos la vaina aquí abajo pero pero recuerden que los números están en pantalla siempre llamen no se tiren a lo loco porque se pueden guayar llamen hagan su apoyo que mi consorte terminara de decirle está loco hermanito tú sabes que Pelander Rapiando freestyle es la vuelta ahora mismo tienes que inscribirte cuando tú te inscribes yo te reservo el nombre se te mandan trepitas producidas por de Magic para el programa Pelander Rapiando freestyle cuando se te envía eso tú elijas uno entonces tú sabes que tenemos un par de gente adelante estamos grabando uno por uno este es la vuelta si tú rompes ahora que tú tienes que demostrar porque te van a ver si no puedes guayabiar no puedes guayabiar tienes que disparar como un gallo oye mi pacabá el freestyle es importante porque así comenzó Ñengo haciendo es uno de los mejores freestyle nos quitamos un saludo a todos los tigres que están aquí especialmente a mi hermano Gerard el Cotorra el Blanco Perla al Champion que tiene los don Plinia cuarta por ahí que no ronque y oye saludo a todos los tigres que están por ahí con el Ñengo muchas bendiciones y respeto a toda mi gente de Washington High los quiero con cojones bendiciones una bullita una bullita para Ñengo yo me compro un 4-7 grande